La presentación es muy reciente, fue realizada el pasado 15 de marzo. Lógicamente entendemos que la justicia tiene sus tiempos. Imagínate que esto surge por la mala liquidación, que nosotros lo entendemos así, la mala liquidación de los haberes por el incumplimiento de la pauta salarial del año 2022. Entonces, bueno, en esa presentación, que ha sido colectiva, hemos planteado concretamente eso y hemos dado los fundamentos técnicos, jurídicos, contables, matemáticos, de por qué entendemos que está mal liquidado. Habrá que esperar los tiempos lógicos de la justicia, que bueno, hay requisitos formales y está la otra parte sustancial y lo medular jurídico, que sin duda no va a salir en dos días. O sea, tendrá sus tiempos normales. Y bueno, tenemos la esperanza que las argumentaciones que hemos dado sean de recibo por parte de la corte. Luego de esta presentación, ¿lo han contactado otros empleados públicos con la intención de sumarse a esta medida? Sí, hemos tenido contactos previos también, ¿no? Pero obviamente que luego, digamos, al difundirse la noticia, nos han contactado. Hay otros empleados que están haciendo los trámites, están haciendo el seguimiento porque hay una serie de pasos administrativos procesales que deben cumplirse y hay que ser prolijo en el cómputo de las fechas. Y recién ahí, una vez que se agota la vía administrativa, recién ahí se habilita la vía judicial y se puede recurrir a la corte. Por eso la importancia de cumplir bien con los plazos y de ser prolijo en esas cuestiones. Inclusive hay mucha gente a la que presentó las notas, pero no tuvieron esa prolijidad o el cuidado, el cuidado de controlar, y bueno, por ahí se entorpece un poco o deben nuevamente presentar las mismas notas que ya lo hicieron antes. En cuanto a esta situación del último acuerdo salarial logrado por el gobierno con gremios estatales, ¿qué opinión le merece esto? O los últimos acuerdos que va logrando el gobierno con los empleados. Sí, o sea, como trabajador, como asalariado, más que lo soy, más allá de ser profesional, por supuesto que uno está de acuerdo. ¿Cómo se pudiera no tener otra postura en que se vaya mejorando el poder adquisitivo de los salarios? El problema es que el año pasado, sin contar el 2022, el año pasado se produjo una distorsión muy importante del poder adquisitivo del salario, o sea, se perdió el 130% respecto a la inflación. O sea, la recomposición salarial, entre comillas, que obviamente no llegó a serlo, quedó un 130% por abajo de la inflación. Entonces, no solo que no hubo recomposición, sino que fueron pisados los salarios. Entonces, si hablamos ya de un 130% de entrada, ¿qué se dio hasta ahora? Un 14% y luego se ha dado este redondiemos, 30%, 29,5% para gran parte de los trabajadores. Entonces, uno no llega ni siquiera este año a recuperar ni la mitad de los perdidos del año pasado. ¿Tampoco alcanza con los bonos otorgados? Los bonos ayudan, pero el problema de los bonos es que no quedan en la base salarial. Entonces, tenemos empleados que se van a jubilar y los bonos no cuentan. Y están los jubilados provinciales que no ven un peso los bonos. Esa es la parte que nosotros, bueno, siempre hemos venido señalando. Bueno, noblesa obliga, no es por el mero ánimo de hacer una crítica. O sea, nosotros entendemos que son críticas constructivas y que ayudan a tener una discusión más seria. Bueno, desgraciadamente, la discusión que a nosotros nos gustaría tener, que nos gustaría, los planteó que nos gustaría hacer al Ejecutivo, hasta ahora nos tendremos que quedar con las dudas, porque, bueno, no somos convocados para ese diálogo, una lástima, porque pensamos que se pueden aportar interesantes puntos de vista. No necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero al menos dialoguemos, es lo que siempre hemos planteado. Bueno, dialoguemos, no estaremos de acuerdo, perfecto, pero bueno, es parte de la democracia no estar de acuerdo.